TikTok es la red social que ha hecho viral al nuevo delantero de la cantera universitaria. Y es que, además de saber lidiar con sus más de 600.000 seguidores en la red social, Pedro Benito también tiene efectividad de cara a portería. Siete son las dianas con las que cuenta ya el nuevo delantero de Lucas Murcia B en tercera división, en lo que digamos de temporada. Aquí, en el paparajote futbolero, le hemos hecho una entrevista, pero no solo mirando a su faceta como influencer, sino también como la de futbolista. Y es que, a su corta de tan solo 20 años, el gaditano ya ha pasado por más de tres países como futbolista. España, Chipre, Inglaterra y Estados Unidos han sido sus destinos. Si quieres saber más, quédate.